¿Te ha pasado de que viste una película que te agradó bastante y estás buscando un libro que tenga la misma temática? Bueno, quédate, porque en este video te voy a recomendar 5 libros que te pueden parecer muy interesantes. ¿Te ha pasado de que viste una película que te ha gustado? Así que si tú quieres saber o viste acaso alguna de estas películas que voy a mencionar y buscas algo similar a esto, yo creo que estos libros van a ser una gran elección para ti. También porque son libros en los que puedes tratar de empezar un poquito con la ciencia ficción también, si es que buscas algo como lo ves en las películas. Entonces, vamos a empezar. Si te gustó Hair, si viste de casualidad la película Hair o aún no la has visto que es muy recomendable, donde sale Joaquín Phoenix y se enamora de una inteligencia artificial. Bueno, hay un libro que tiene una temática un tanto similar, hay inteligencia artificial, ¿sí? Y también hay una realidad virtual. Una realidad virtual que puede hacer que una persona tenga atracción hacia otra. Y, pues aquí lo cañón es saber si lo que estás sintiendo es real o lo es mentira. Y me estoy refiriendo a El final del metaverso de Julio Rojas. Este libro, ya tenemos una reseña en el canal, pero solo les puedo adelantar que es una novela que de verdad te deja pensando un poco en lo que nosotros como humanidad sentimos. Cuando las emociones son reales o no, o si de verdad hemos evolucionado para bien o para mal. Creo que El final del metaverso es la opción correcta para que te animes a leerlo si te gustó Hair. Como segunda opción, si a ti te gustó El quinto elemento, aquella película tan icónica de ciencia ficción. Una space opera brillante, con una historia increíble, con personajes icónicos que ya son parte de la cultura popular. Que este Bruce Willis dio un gran papel en su carrera, que Mila Jovich ha tenido un gran personaje allí. Bueno, hay un libro que tiene un poco de ese estilo de universo. Claro que obviamente veremos aquí un poco de militares, guerras, todo, pero la forma en la que está construido el universo es casi como si estuvieses viendo la construcción de mundo de El quinto elemento. Y me estoy refiriendo a El despertar de Leviathan de James S. Corey. También ya tenemos un video sobre esta novela que recomiendo bastante si tú buscas una space opera que sea aventurera. Que sea de esas que va el protagonista a tal vez a salvar a la humanidad, a salvar al universo de una catástrofe tan grande como lo que pasa en El quinto elemento. Esta catástrofe y además la construcción de mundo que se crea aquí es fascinante y brillante. Así que si tú buscas eso en una novela o en una historia parecida al quinto elemento, esta es la correcta. Así que ya sabes, sígueme en la recomendación, El despertar de Leviathan de James S. Corey. Esta es nueva, si te gustó todo en todas partes al mismo tiempo la gran película ganadora del Oscar, donde pues multiverso, peleas, guerra, grandes partes de acción, o sea, una maravilla y además grandes efectos especiales. Bueno, si tú estás buscando algo parecido donde se muestra un multiverso brillante, John Arrozco en el Hombre Hembra vas a disfrutarlo bastante más porque su construcción de multiversos es precioso y además nos mostrará las primeras bases que se iniciaron en la literatura para crear los multiversos y comenzará a meter este tipo de situación a la ciencia ficción. Entonces, si tú buscas algo así como todo en todas partes al mismo tiempo, este libro es para ti y además es un clásico de ciencia ficción y feminista. Así que, ¿qué esperas? Vete a leerlo, te va a gustar. Ahora, si tú eres de esos que dice, yo quiero algo más complicado, quiero algo como interestelar, me vi interestelar, interestelar es de las grandes obras también de Christopher Nolan y de la ciencia ficción. Bueno, corazón, yo te tengo una saga de ciencia ficción que te puede llenar ese sentimiento, esa necesidad de buscar algo similar, que tu cerebro se vuela, la cabeza se le rompa, todo lo que se da que romper con tal de encontrarle sentido a esta historia y además de todos los giros de tuerca que te da. Y me estoy refiriendo a toda la trilogía de los tres cuerpos de Shishin Liu. Yo tengo toda mi trilogía y la precuela. Aquí están mis libritos. Yo te los recomiendo bastante. Ya cada novela se va mejorando a sí misma, va incursionando nuevas cosas, se van agregando cosas interesantes a la saga. Y además, el final, vamos a dejarlo para la reseña, pero el final es verdaderamente fuerte. Entonces, si tú quieres algo similar a interestelar, esta saga, esta trilogía, es para ti. Confía en mí. Tú sabes que yo elijo muy bien mis recomendaciones. Y por último, si te gustó La Mancha o The Blob en inglés, que es la película de La Mancha voraz, donde se comen a la gente, se derriten los descuartizas, los absorbe. O sea, y todo se ve así feo, como la gente va muriendo por dentro, como muere viva, literal, licuada en esa masa toda horrible. Bueno, yo te voy a recomendar un cuento que te va a fascinar si te gustó esa película. Y se trata de El Ser de Richard Matheson, una de las historias que verdaderamente me perturbó, me hizo temerle a cualquier momento en el que yo quiera pedir gasolina en cualquier lugar. Verdadamente, yo Richard Matheson pude escribir terror y ciencia ficción sin problema alguno y lo hace maravilloso. El cuento lo puedes encontrar en internet, si no me equivoco, o lo puedes encontrar en Acero Pura y otras historias de Richard Matheson. O en la edición anterior llamada Playas del Espacio. Así que, te recomiendo El Ser, si te gustó, The Block. Pero bueno chicos, estas son las recomendaciones que les traigo el día de hoy. Ustedes saben que pueden confiar en mí. Si algún libro no les gustó o no les ha llamado la atención, o en alguno de estos libros ya los han leído, coméntenme qué les pareció. Si les ha encantado, si no les gustó, si de casualidad tienen curiosidad de leer algún otro. Entonces, chéquenlos. Pueden gustarle, si no les ha gustado, comenten qué no les gustó. Y, pues nada, si también ya vieron alguna de estas películas que ya les mencioné, díganme, ¿les gustó o no les gustó? O, ¿se decepcionaron con alguna cosa? Ahí se las dejo. Pero bueno, cuídense mucho, les mando un saludo, y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.